... Nosotros, una vez analizada esta propuesta, hemos decidido, y así lo hemos manifestado en la Comisión de Hacienda, que no tendríamos ningún tipo de problema en que se votasen conjuntamente las ordenanzas en las que no existe ningún tipo de discrepancia, pero que como íbamos a realizar una serie de modificaciones y que solicitábamos que esas ordenanzas en las que nosotros añadimos una serie de modificaciones se voten de forma independiente y por separado. El hecho de que no existan discrepancias no significa que estas sean las ordenanzas que a nosotros nos gustaría presentar a los ciudadanos, pero que tenemos que ser consecuentes con la situación económica en la que se encuentra el ayuntamiento y que, además, debemos de darle cumplimiento al plan de ajuste que aprobamos en sesión plenaria a todos los grupos políticos. Las modificaciones que nosotros realizamos van en forma de bonificaciones con el objetivo de beneficiar al máximo posible de ciudadanos y les tengo que comentar que las hemos hecho cumpliendo las órdenes del Ministerio de Hacienda, que ya contempla y acepta estas bonificaciones, pero además las hemos realizado siguiendo el mismo patrón que ha realizado el Partido Socialista en las propuestas de bonificaciones que ellos nos han presentado. Lo hemos hecho de tal forma para que no nos pueda aparecer ningún tipo de informe de ningún área del ayuntamiento en el que nos digan que nuestras modificaciones no cumplen ese plan de ajuste o que generan un desequilibrio presupuestario. Concretamente, a las ordenanzas a las que hacemos referencia son el impuesto de actividades económicas, la reguladora del impuesto sobre bienes muebles, más conocida como el IBI, la tasa por instalación de puestos situados en terrenos de uso público local. Concretamente, hacemos referencia a los puestos, a las atracciones mecánicas y a las casetas que se originan con motivo de la Feria de San Agustín y a la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, más conocida también como la de la basura. De todas formas, estas modificaciones se las va a explicar ahora con muchísimo más detalle y mi compañero Alfonso. Nosotros, si efectivamente las modificaciones que nosotros realizamos son admitidas por el Partido Socialista, no tendríamos ningún tipo de problema en que prácticamente casi la totalidad de las ordenanzas se votasen de forma conjunta. Hago referencia a casi la totalidad, porque sí que es verdad que hay una ordenanza, concretamente la número 10, la reguladora de los cementerios locales que nosotros la vamos a votar en contra. La propuesta que hace el Partido Socialista sobre esta ordenanza añade dos puntos o dos epígrafes más con los que nosotros no estamos de acuerdo. El primero es una tasa de 15 euros en concepto de mantenimiento que va dirigida a los ciudadanos que poseen un nicho en propiedad. Nosotros no entendemos que unas personas que en su momento hicieron una compra con unas condiciones en las que ya se contemplaba este mantenimiento, el ayuntamiento ahora los tenga que grabar con una tasa. El otro punto o epígrafe que incluyen es otra tasa por valor de 120 euros en concepto de servicio administrativo y que va dirigida a las personas que no tienen o que carecen de un seguro de exceso. Esto conlleva toda la tramitación de los papeles, todos estos papeles que hay que arreglar cuando se reproduce la defunción de una persona. Y aparte en la que tenemos constancia que ya hay servicios profesionales y asesores linares que se dedican a ello. Entonces, no entendemos por qué el ayuntamiento tiene que ampliar este tipo de servicios cuando ya hay profesionales que lo hacen y que además no revierte esa tasa, no revierte directamente en el ayuntamiento. Si el Partido Socialista no cambia su postura ante esta ordenanza, nosotros por supuesto vamos a votar en contra. Muchas gracias. La ordenanza fiscal en el momento de presentación es uno de los momentos más importantes que hay dentro del calendario de la política municipal. No solo porque la ordenanza municipal es realmente la parte casi más importante de las fuentes de financiación municipal. Es decir, mañana se presentan unos marcos presupuestarios, que es una obligación que ha puesto el Ministerio de Hacienda, donde se hace una estimación de cuáles son las cantidades que presupuestamos tanto en ingresos y gastos en los tres ejercicios siguientes. Pues bien, para el año 2013, en impuestos directos e indirectos, tenemos presupuestados la cantidad de 17.939.000 euros y en tasas la cantidad de 7.500.000 euros. Quiere decir, estamos hablando de casi 25 millones de euros que se ingresan a través de estas ordenanzas fiscales que ahora estamos desarrollando. Pero a su vez es importante no solo por la cantidad económica que esto supone, sino que también lo es porque es el momento donde se plasman cada uno de los criterios o programas o en algún momento medidas que quieren implementar cada uno de los partidos. ¿Qué quiere decirse? Que ahora es cuando todo esto que hablamos, todo esto que decimos de si vamos a bajar los impuestos, de si queremos menos cosas, ahora es el momento de ponerlo encima de la mesa, cuando realmente se presenta la ordenanza fiscale. Pues bien, nosotros, con la modificación que ahora vamos a comentar, lo que queremos plasmar es precisamente esos criterios programáticos que nosotros habíamos establecido en el programa que nosotros presentamos en su momento cuando nos presentamos a la elección en el año 2012. Por un lado, queremos rebajar la presión fiscal a aquellas personas con mayores necesidades y ahora lo vamos a poner encima de la mesa mediante una modificación que vamos a incluir en una ordenanza. Y a su vez queríamos fomentar tanto la ubicación de empresas en Linares como la creación de empresas. Y cómo expresamente queremos trasladar esas pretensiones programáticas las que queremos trasladar. Pues por medio de una modificación que presentamos ayer y que solicitamos que mañana en el Pleno sea objeto de votación, en las cuales planteamos cuatro medidas concretas con respecto a la modificación de las ordenanzas municipales. La primera de ellas es respecto a la reguladora del Impuesto a Actividades Económicas, en la cual pretendemos incluir una bonificación, que sería la que debería incluir en el artículo 612, que sería del 50% de la cuota. En cualquier caso, la voy a comentar, pero vamos a trasladar también ahora una copia de lo que presentamos ayer. Un 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por fomento de empleo. Una vez recogida en la ordenanza, la declaración de especial interés o utilidad municipal deberá hacerla al Pleno a solicitud del sujeto pasivo y mediante mayoría simple. ¿En qué es lo que nosotros estamos diciendo? Que queremos bonificar bien las empresas que expresamente ya están instaladas en Linares y generen nuevos puestos de trabajo o bien aquellas que vengan. ¿Cómo lo vamos a bonificar? Pues que le vamos a rebajar el 50% de la cuota de Linares. Quiere decirse, estamos hablando de una medida que se trasciende en una ventaja económica para aquellos empresarios que decidan apostar por Linares. Esa es la medida con respecto al tema de Linares. Con respecto al tema del IBI, vamos a plantear también una modificación que consiste en que los sujetos pasivos que tengan la condición de titulares de familia numerosa tendrán derecho a una bonificación sobre la cuota integral del importe correspondiente al inmueble que constituya su vivienda habitual familiar por las cuantías siguientes. Y desarrollamos una escala. Lo que nosotros estamos planteando realmente aquí es que se bonifique a aquellas familias que tienen mayores necesidades, en este caso familias numerosas, porque como ha dicho anteriormente, Monse, la Ley General de Presupuestos del Estado solo permite una modificación en este sentido, es decir, no permite poder incluir a personas que se encuentran en otras variables como paradas de larga duración, como personas en riesgo de exclusión social, que nosotros hubiéramos sido partidarias de incluirlas, pero precisamente para no incurrir en ningún tipo de ilegalidad, obligatoriamente nos hemos tenido que basar en lo que la Ley General de Presupuestos del Estado nos está estableciendo. Pues bien, esas personas que tienen mayores necesidades, lo que nosotros estamos proponiendo con un carácter progresivo es que se bonifique y de alguna manera se beneficie de una rebaja en su impuesto de bien inmuebles. ¿Cómo lo planteamos? De acuerdo con el valor catastral que tenga el inmueble, es decir, establecemos cuatro tramos de cero a cincuenta mil euros de valor catastral, de cincuenta a cien, de cien a ciento cincuenta y de más de ciento cincuenta, establecemos una bonificación, que en el caso, por ejemplo, de una familia numerosa de carácter normal para un bien inmueble de inferior a cincuenta mil euros sería del setenta y cinco por ciento de la cuota. Si eso lo traducimos a un ejemplo, un ejemplo, una persona que viva en cualquiera de los barrios de Linares, la Paz, Arrayanes, Santana, que se encuentre en estas circunstancias, para poco recordar la normativa, familia numerosa sería cualquiera que tiene familia, ya sea monoparental o de familia normal, como la tenemos entendida, que tenga tres hijos o que tuviera dos si uno de ellos tiene una discapacidad superior al sesenta y cinco por ciento. Esas personas son consideradas o acceden al título de condición de familia numerosa y si son titulares de esa vivienda, en esos barrios que hemos diciendo, que he estado comentando, donde ninguno de ellos supera su valor catastral estos pisos, el valor de cincuenta mil euros, podría acceder a una rebaja del setenta y cinco por ciento de su cuota de living. Entendemos que, evidentemente, no le vamos a solucionar la vida, pero se trata de una cuota importante, de una rebaja que podría ascender cerca de unos ciento cincuenta euros, que verdaderamente en estas circunstancias creemos que pueden ser positivos. Y, como decimos, como viene incluido expresamente en la Ley General del Presupuesto del Estado, pues esperemos que, de algún modo, pueda ser objeto de aprobación por parte de los otros grupos y esta medida salga a la luz. La hemos querido plantear de una manera tan abierta que ayer en la comisión dimos la posibilidad de que, si se quería acoger algún tema de criterio económico, que también, por el objeto precisamente de precisar ese hecho de que expresamente sean las personas con mayores recursos, con mayores cargas familiares, perdón, con menores recursos y mayores cargas familiares en las que se quisieran beneficiar, se puedan beneficiar de esta medida, así se haga. Lo hemos dejado abierto en este sentido al estudio de los otros dos grupos municipales, por si quieren plantear alguna acotación más a esta medida. Planteamos también una tercera modificación. Como ha comentado anteriormente Monse, el equipo de gobierno estaba planteando una reducción del 15% con respecto a la tasa que pagan aquellas personas que instalan atracciones mecánicas en Linares, para el tema de las ferias y esto. Nosotros queremos que esa reducción del 50% se extienda, cuando menos también a las casetas del 15%, se extienda también a las casetas populares. La razón fundamental es porque, con independencia de que pueda ser interesante el tema de las atracciones mecánicas, las casetas populares, al fin y al cabo, son cofradías, son entidades de Linares las que las montan. Y son entidades que muchas veces buscan en ese momento como una manera de obtener recursos para el próximo ejercicio, es decir, obtener de alguna manera una financiación. Pero al mismo tiempo están enriqueciendo las ferias de Linares cuando deciden instalar esas casetas. Entonces, lo que nosotros planteamos es que si vamos a poner una reducción para aquellos que vienen de fuera y facilitarles que puedan venir más atracciones, pues vamos a facilitarles también a los que ponen aquí las casetas para que puedan obtener esa misma rebaja. En cualquier caso, igualmente que en el tema anterior, si se quisiera extender a otro tipo de casetas que también se ponen, a otro tipo de atracciones, que ahora mismo no estoy incluido, tampoco pondríamos ningún reparo a ese respecto. Pero expresamente lo que sí tenemos sumamente claro es que esa reducción del 15% debe extenderse a las casetas porque son las que montan la gente de aquí de Linares. Y, por último, planteamos también una modificación con respecto a la ordenanza de la tasa de basura. En la presentación que hizo el equipo de gobierno planteaba una subida del 2,9%, que es la subida del IPC con respecto a esta cuestión. Nuestra propuesta es que se congele la cuota tributaria o lo que es lo mismo que no suba la basura en Linares en el año 2014. ¿Y por qué? Porque ahora podría decirse que desde nuestro punto de vista puede ser muy populista, muy fácil decir por qué no queremos que suba la basura. Pero es que hay una argumentación. El Partido Popular en su día planteó un recurso sobre el tema del pliego de contratación de la basura. Como consecuencia de ese pliego se anuló aquel pliego y había obligación de que se contratara un nuevo pliego. Ese pliego se ha contratado este año y se ha hecho con una rebaja importante en el coste. Quiere decirse que el ayuntamiento está pagando menos por el servicio de basura. Pues si el ayuntamiento está pagando menos por el servicio, ¿por qué no podemos también trasladar ese beneficio que ha obtenido el ayuntamiento o lo podemos trasladar a los linareses? Es por eso que nosotros entendemos que este año perfectamente se podría mantener la basura. Como ya ha dicho Montse, no es ilegal esta congelación o no sería ilegal. O entendemos que no habría por qué aparecer un informe de intervención que acreditara que esto no es justa de derecho, puesto que el equipo de gobierno ya está planteando la congelación de las cuotas tributarias del impuesto de vehículos, el impuesto de tracción mecánica, e igualmente también el del IBI. Por lo cual, entendemos que el de la basura, una vez que se dan los requisitos oportunos, pues deberían ser congelados. Estas son las cuatro propuestas que, como decía al principio, es trasladar nuestras pretensiones programáticas a estas ordenanzas municipales, era hacer hecho aquello que decíamos que se podía hacer y que creemos que, además, estamos en condiciones económicas de poder hacerlo. Lo único que esperamos es que, como se somete al criterio del Pleno, pues que el resto de los grupos políticos tenga bien aceptarlas y, finalmente, estos beneficios que nosotros estamos proponiendo se trasladen a los ciudadanos. Sí, una cosa que en su momento ya, cuando se produzca la aprobación, y por eso lo dejo para este momento, tanto las del IAE como las del IBI se deben de hacer mediante solicitud que debe realizar el propio sujeto pasivo. Quiere decirse que, si esto finalmente lleva a buen puerto y se aprueba, pues los sujetos pasivos tendrán que hacer esa solicitud de esas bonificaciones, pues en el momento que el ayuntamiento abra el periodo, que siempre tiene que ser antes de que finalice este año, puesto que el IBI es un impuesto que se le venga el 1 de enero de cada año y que, evidentemente, aquel... Gracias. 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 Gracias.